A más de dos semanas de haberse iniciado las labores académicas en los centros educativos de la región, la Municipalidad Provincial de Puno, en coordinación con otras instituciones, realizaron una jornada de trabajo con los alcaldes distritales de esta provincia para abordar temas sobre violencia escolar. Primero, tenemos una jornada de trabajo donde se han convocado a los diferentes alcaldes distritales de nuestra provincia de Puno. Primeramente, para hablar sobre esa problemática que aqueja no solamente a nuestra provincia de Puno, sino a toda la región, es el problema de la violencia escolar. Para ello, pues se ha invitado a las diferentes instituciones para que puedan de alguna manera explicar cómo se viene haciendo el trabajo a nivel de la provincia de Puno y a su vez hacerlo extensivo a que las demás municipalidades distritales trabajen esta temática. Según la subgerente de Desarrollo de la Mujer, el Niño y el Adolescente de Muna, de la Municipalidad de Puno, Cecilia Ardiles Cáceres, las cifras con respecto a la violencia que sufren los niños y adolescentes se vienen incrementando. Por ello, instó a las autoridades a invertir más en presupuesto en temas de prevención. Precisamente tenemos a la representante de la unidad de gestión educativa local que nos va a explicar, nos va a de repente informar sobre los datos estadísticos que van de manera preocupante avanzando a nivel de toda nuestra región y en especial en nuestra provincia de Puno. Y que es importante que se invierta mayor presupuesto en el trabajo preventivo que deben trabajar las municipalidades distritales. Asimismo, la funcionaria acotó que en caso los padres tengan conocimiento de un caso de violencia escolar, deben procurar resolverlo en la oficina administrativa del centro educativo y en caso que este problema persista, pueden acudir a la UGEL de su respectiva jurisdicción en donde se puedan tomar medidas hasta llegar a instancias como el Ministerio Público y el Juzgado de Familia. Bien, como ya tenemos la representante de la UGEL, ella creo que nos va a explicar un poco cómo es el procedimiento administrativo. Hasta donde nosotros conocemos, primeramente se tiene que resolver en la instancia administrativa la institución educativa y posteriormente hacer el conocimiento a la UGEL que esté a cargo de esa institución educativa. Y si esta situación persiste o de alguna manera se hace un poco más complicada y se compromete un tema de delitos, como ya hemos tenido casos, probablemente tiene que conocerlo ya el Ministerio Público y el Juzgado de Familia.